Viernes 2 de septiembre, 5 de la tarde, me he colado aquí en la ruta de los 100 km, a mitad de camino para hacer menos esfuerzo, como viene adelante, y aquí están los frikis que están aquí haciendo esta aventurilla. Bueno, como no podía ser de otra manera, Jordi Rodemey, saludario a las masas, Jordi, 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 es video, es video, aquí tenemos al super friki Massiu, que está aquí liándose los cordones, y aquí tenemos al papá de la criatura, estás como una cabra, chaval. El super Melo que está aquí metiendo hace barritas y cosas, parece que el Juan se ha ido, y aquí tenemos al Juan Lu, ¿qué pasa? Guatísimo, aquí tenemos al otro cámara, bueno, yo no sé de cámara fijada porque me acabo de colar ahora, pero él no está aquí en el metro, pero la mitad, la mitad iré hasta el prate, haré lo que pueda y ya está. Y aquí tenemos al Prezi, qué guapo, qué es, qué guapo estás, chaval. Estás mejor de las cargas, que he filmado antes, pues te ha sido, tío. ¡Viva Barcelona! ¡Viva! Y aquí nos falta la otra friki, ¿cómo te llamabas? Que me he olvidado ya. Saluda a la cámara, que es video. ¡Viva Barcelona! Me dio a la cámara, que antes de más tarde. Estos van por aquí abajo, ¿eh? Estaba parado, qué burro. Bueno, aquí ven. ¡Eeeeh! Juan Lu, que viene también de cámara. ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¡Hola! Este de norte bastante suelto. La única fémina que se ha animado. ¿Cómo te llamas? Paola. No juegas que seas argentina. ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Yo también! ¡Eeeeh! Tenía que ser en Argentina para... Es que todas las catalanas están muy flojitas. ¡Vamos a Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos a Argentina! 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 ¡Gordi! ¡Andy back! ¡Ey! ¿Qué ha ido aquel? ¡Taxi! 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 ¡El carajo! ¡El carajo! ¡No me he llegado de los puertos! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver las fotos de Rigor con el caballito de Botero! ¡Gracias! ¡Y que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Figuras! ¡Aquí Pablo! ¿Qué tal ha ido la ruta? ¡Ole! ¡Esto es mi linda! Bueno... De marcar que llevan 67 kilómetros Que yo solo he hecho 15 o 17 kilómetros Por eso estoy más fresquito Pero estos son unos campeones ¡Taxi! ¡Gracias! 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 Oh bueno... No no... ¿Aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! La tengo. Ahí el Charlie haciendo de andorra. ¡Ale, Juanjo! ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! Y un vive también, aquí el Tarot, que es el padre de la criatura, ha acabado a hacer como un campeón, con rampas, con dolor de huevos, con todo. Aquí el Masiu, que es el friki más friki, que ayer ha ido a la negocia, ha hecho la ruta cara, ha hecho todo. Que reflejan los chalecos. ¡Jordy! Ahí, muy bien. Como es Jordy Pucha. A ver, chalecos. Vamos a ver, chalecos. Cuidado. Aquí la Paula, que está ahora. Cuidado a la que se sabe. Cuidado a la que se sabe. Cuidado a la poquita. Cuidado a la poquita. A ver, argentina. ¡Valu! 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 Más turbado que los demás. ¡Valu! 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 ¡Valu!